Los conductores y conductoras de Manzanares nos vamos acostumbrando poco a poco a la zona azul que regula el estacionamiento en las zonas céntricas y comerciales de nuestra localidad. Y también hemos comenzado a aprendernos los lugares del centro en los que poder dejar el vehículo gratuitamente y sin limitaciones. Así las cosas, hay un buen número de plazas de aparcamiento sin zona azul en pleno centro y que se han convertido en las más buscadas a primera hora de la mañana. Por ejemplo, junto al Gran Teatro y Los Juzgados quedan fuera de limitaciones de estacionamiento la calle Libertad y el primer tramo de la calle Molinos de Viento. A pocos metros también se puede estacionar sin pagar en la carretera de La Solana. También en la calle Concha Espina, entre Molinos de Viento y Virgen de Gracia. Lo mismo ocurre junto a la calle Empedrada, sin zona azul en algunas de sus transversales como Doctor Muñoz Úbeda, Sotomayor y Manifiesto. En el entorno de las calles Pérez Galdós y Virgen de la Paz encontramos igualmente las calles Luna, General Aguilera a partir de su segundo tramo, Alfonso Mellado, Carrilejos y Clérigos Camarenas. También se puede estacionar gratis en las inmediaciones de la calle Jesús del Perdón en los tramos más próximos a esta, de las calles Cruces, Virgen de la Soledad, Ramón y Cajal, Lope de Vega, Miguel de Cervantes y Obispo Carrascosa. Alejándonos del centro comercial, pero en zonas próximas al Ayuntamiento y calle Mayorazgo, tampoco tienen zona azul las calles Orden de Santiago, Ciega de Manzanares y Avenida de Cristóbal Colón.